como lo vengo qué transa banda bienvenidos a cauto tv no ya no somos cauto tv le cambiamos el nombre este año ya reiniciamos el canal este 2024 y este es nuestro primer vídeo de este año así que le hemos puesto al canal un nuevo nombre ahora somos cabuto retro games canal dedicado 100% a videojuegos retro y no tan retro donde vamos a ver review y vamos a ver varias cosas que tengan que ver con videojuegos y esta ocasión les traigo este review de la game stick light 4k vamos a empezar a ver qué tal está funciona no funciona vale la pena comprarla o no bueno anda cuando encendemos nuestra consola lo primero que encontramos es esta lista de juegos es la lista en general supone que trae 2000 que 19 mil 299 juegos más o menos esa es la descripción de todo esto posiblemente si los traiga no traen vídeos no trae no es como otros sistemas que traen vídeos traen reseñas traen más información sobre los juegos aquí no solamente es la una imagen para que te des más o menos una idea de lo que podría ser el juego y ya eso es todo no trae más el menú no tiene música de fondo no tiene nada solamente este sonido cuando vas cambiando ese detalle se lo puedes cambiar ok si le apretamos el botón este de aquí que vendría siendo como el r1 en un control de playstation que por cierto viene con dos controles nos avienta las consolas aquí me voy a quitar tantito yo para que podamos ver ahí que hay aquí tienen nueve consolas hasta este de mami aquí es una mezcla de este emulador de mami y el emulador de fba tenemos un fábico que saben que es el mes japonés la game boy game boy advance game boy color la mega drive que aquí estoy un poco confundido porque no hay como que muchos juegos de la mega drive pero bueno es una revolutura de juegos de génesis no tenemos acá la super fábico quedan ustedes que es el super nintendo la playstation 1 y la consola de atari aquí igual no sé qué onda creo que hay juegos revueltos de las 5200 7800 y no sé qué otra consolida por ahí de atari pues aquí digamos que lo más potente de esta consolida sería correr juegos de playstation 1 que es lo que vamos a probar ahorita pero vamos a ver otro poquito el menú y la configuración como les decía que pueden cambiar el idioma pueden cambiar el bonito que está sonando vamos a dejar el 5 esto es para la información de la versión del software sé que funciona con retro arch pero aún no sé exactamente qué más tiene de de fondo no sé todavía qué es lo que tienen ya saben que en otras consolas tienen en mulek por lo regular en más de mulek que va a toser a ya saben que va a toser también es otra interfaz donde que corre a base de linux retro arch puede ser personalizado de mejor manera aquí no los juegos ya vienen en 16 9 vamos a probar uno vamos a probar uno de cada consola así rápido vamos a elegir este aventura el tiempo de carga no es mucho par de segundos y ya estamos ahí no pueden ver la imagen está totalmente adaptada a las pantallas de ahora obviamente le roba le roba y por ahí y pues si se ve no se ve tan distorsionado para salir fácil el botón de select y estar juntos nos aparece este pequeño menú que te dice reanudar para iniciar cerrar contenido guardado rápido y carga rápida que puedes guardar tus avances cada vez que tú quieras sin ningún problema y cuando vuelves entrar al juego se le puedes dar carga rápida e inmediatamente inicia donde lo dejaste vamos a darle aquí a cerrar contenido si te está gustando te invito a que te suscribas y le des like y actives la campanita para que así de recibir las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo vídeo porque si no me voy a bien en tus dispositivos ok vamos a probar el gameboy advance no puede saltar bien vamos con el gameboy color vamos con el juego sin problemas puedes usar la cruceta o puedes usar el analógico cualquiera de los dos vamos a checar con el megadive bueno bueno como pueden ver va fluido el juego sin problemas corre perfectamente bien vamos con el super famicom para nosotros aquí en méxico es el super nintendo también le pueden meter juegos la memoria que trae es una micro s de 64 gigabytes que puedes conectar a tu computadora y puedes ver los remoladores puedes ver todo el contenido quizás sea algún juego que no viene aquí tú lo quieres tener pues consigues el room se lo instalas y listo ya queda sin problemas ahora para agregar más consolas aún no se acabó de recibir esta consola así que no sé muy bien cómo agregar más consola si estás con el tiempo vea qué que pasa pero hasta ahorita los juegos que tienen están bien aquí lo ha fluido vamos a dejarlo ahí y pues vamos a lo fuerte de esta consola que es playstation 1 muy bien aquí el detalle con la música hay formatos de hd de algunos juegos no son iso ni otro formato por el que no recuerda el nombre tengo entendido que estos formatos son pese menos y para que pese menos creo que no trae la música otros me dicen que es por aquí en el copyright si el chd si puede si puede tener música pero ya está ahorita todos los juegos que he encontrado con en ese formato para playstation 1 no traen música como que también saca una no porque no está acostumbrado al juego pero aquí no aunque van a les voy a decir los pro y los contra de esta consolidad lo que le veo de malo como por ahí es la cuestión de que no se puede poner a 4.3 me agregará más juegos posiblemente por ahí debe debe de haber alguna manera porque yo sé que la comunidad de aquí de apetro gamers ya debe haber encontrado aquí en méxico en españa o en brasil que son los que más movemos ese tipo de cosas ya debió de haber encontrado la manera de meter juegos de otras consolas para que los corren si no es así por lo menos los rooms y se puede instalar la música por ejemplo en los juegos de playstation 1 pues no tenemos la música eso es algo que también como que no te hace sentir en totalidad dentro de aquellos días donde horas más chico y tengan la playstation 1 es una cuestión de nostalgia más que otra cosa lo tercero es que pues no trae vídeo como está uno acostumbrado lo menos yo acostumbrado utilizando en mulek o batocera no trae vídeo previo no trae una reseña o una hipnosis del juego solamente trae esta imagen la foto a una imagen y eso es todo pero bueno con eso nos bastaba para saber qué juego era de las cosas buenas dentro de los probes es una cosa la pequeña chica de este tamaño ya trae dos controles totalmente configurados una memoria 64 gigabytes para una extensión para que lo conectes por hdmi aunque el cable de corriente es muy pequeño te funciona conectándolo directamente al usb al entrar usb de tu pantalla entonces eso hace que no necesites un cargador extra para conectarla otra cosa es que quizás puede que haya un pequeño sobrecalentamiento y los juegos se te ponga un poco lentos pero ya depende de qué tanto lo uses donde vivas y si hay mucho calor temperatura ambiental afecta bastante la humedad todo ese tipo de cosas afecta mucho este tipo de aparatos en mis conclusiones un juego que por una consola que cuando yo lo compré justo 11 dólares ya con el envío de por aliexpress y tardó tres semanas en llegar pues está bien para pasar un rato de abril en familia no créeme que esto está chido sobre todo la portabilidad que es lo más importante que puedes llevar donde tú quieras no necesitas agarrar corriente de ningún otro lado además llevas tus controles ya que haré con sus baterías cargadas y es lo único porque la corriente la agarra de tu misma televisión la conectas directamente por hdmi y listo eso es lo único que necesitas bueno una crisis puede haber estado aquí en este vídeo nos vemos o no se escuchan próximamente recuerden seguirme en este canal en tick tock pues ahí vamos a andar gracias a todos y y y y y y y Gracias por ver el video.